El distrito de San Jerónimo de Tunán es uno de los 28 que conforman la provincia de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín, región del mismo nombre. Este distrito fue creado por ley sin número del 5 de octubre de 1854. En las fechas de Semana Santa se realizan diversas celebraciones, al cual visitamos en esta oportunidad. En la ciudad, precisamente, uno de sus pobladores reconocidos nos da la bienvenida. Bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos aquí en San Jerónimo de Tunán, tierra de los Chalaisantos. Y hablando de Chalaisantos, estamos acá con un comunicador muy conocido a nivel nacional, quien está precisamente también de festividad en esta oportunidad. Está de mayordomo, Jaime Ponce Pinoza. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Gracias, sí Richard. Qué gusto tenerte a ti, a Atilia, a la gente de Cana de Visión. En esta tierra santa, como es San Jerónimo de Tunán. Aquí, pues, en San Jerónimo se respira bastante peruanidad en cuanto a costumbres, en cuanto a identidad, sobre todo, de lo que significa nuestra tierra santa. ¿Y cómo se festeja, cómo se celebra esta Semana Santa aquí en este distrito? Mira, tiene algo en particular. En este distrito, somos muy abocados a la, digamos, a la fe religiosa. Esto empezó la semana pasada, como es habitual, ¿no? Desde el día domingo, que es domingo de Ramos, y diferentes actividades, todos de tipo religioso. Como en todo el Valle del Mantaro, aquí también se puede encontrar una variada gastronomía, el cual nos muestra Jaime Ponce. Tenemos mondongo, mazamora de maíz, mote, mote o patasca. ¿De qué se prepara el mote? De maíz pelado que crece aquí en el valle, con carne, con tus verduras. Miren, por acá tenemos otro plato típico. A ver, Jaime, por favor. A ver, permíteme, esta es una pequeña pachamanquita de acá, de la zona. También se llama pachamanca la olla, ¿no? O sea, por veces, cuando en casa no tenemos chacra, no tenemos una zona donde poder hacer un huequito, mejor hacerlo en la olla, y acá se hace mejor, delicioso. Con queso, guacatá y rocotito. Claro, pues. Es molido en batán. Eso es molido en el batán. Es molido en batán. Por ahí hemos visto el lechón. Bueno, eso ya es conocido. Por aquí tenemos la trucha, creo. La chicha de jora. ¿Dónde está? Ahí está la chicha de jora también, la señora. Y me vas a decir, ¿qué tal está la chicha de jora? ¡Ah! ¿Qué es chayar, Jaime? Bueno, chayar es una costumbre de allá, del sur, ¿ah? Pero chayar significa echarle un poquito ahí. Ya está, ahora sí. O sea, es un permiso honrando a la madre tierra, a la pachamama, ¿no? Lo que nos brinda, por la naturaleza o por los productos que nos da. Ah, qué rico, más que rico que la gaseosa, Jaime. Claro. Mientras, esta es la famosa sopa de pan. Ya, sí, inclusive ahora ya le echan su quesito, le echan su aceituna, ¿no? Así es. Aquí la señora, ¿qué es más? Choclo, infinidad, queso, de todo se le echa. Esta es la sopa de pan. Ya, aquí tenemos la zamorra morada. Bueno, estos ya son detalles, pero esto es muy tradicional en la Semana Santa. Por aquí tenemos, estas son las mazamorritas, pues, muy especiales, ¿no? Esto es la... Calabaza y esta... San Jerónimo es reconocida a nivel nacional por bellos trabajos, por lo que existen varios talleres artesanales que se dedican a la orfebrería en plata y oro. Los trabajos de los artesanos de San Jerónimo se ven y se expenden a nivel mundial. Y aquí, uno de sus más representativos artesanos nos muestra su trabajo. Acá tenemos el pequeño horno donde hacemos la fundición, ¿no? Donde fundimos aquí la plata, el oro, para poder ser habilitado para los demás meses ya pasados, los demás artesanos para que puedan trabajar. Allá, aquí funden. ¿De dónde traen la materia prima? Toda la materia prima se la compramos en Lima, ¿no? Es un sitio donde todas las empresas mineras tienen sus sedes en Lima y de ahí compramos, ¿no? Vamos, esta croneta. Estas son unas copelas de arcilla, donde acá fundimos todo el material. Es un material refractario que aguanta toda la temperatura de la plata que se funde, ¿no? ¿Y esto que tenemos acá, qué son? Tenemos un poco de górax y el otro es un poco de salitre, donde trabajamos para bajar el punto de fusión de la plata. ¿Dónde está la plata, maestro? Quiero ver la plata, quiero ver la plata. A ver, vamos a ver la plata. Por acá. Ahí está. Ahí está la plata. ¿Así viene la plata? Sí, sí, es en granalla. La plata viene puro ahí, el oro también igual en todos en granalla. Ah, esta es la lámina. Vamos viendo por acá, ¿no? Vamos viendo por acá. Y vamos, ya, bajando el espesor del metal. Luego redondé, ya el metal va a salir más, en un diámetro más delgado. Es como si ya el metal lo han convertido en un hilo. Hilo, exactamente. El metal se está convertiendo en hilo, ya, ¿no? Para poder trabajar la filigrana de acá, de San Terónio. Trabajar y habilitar el material. Entonces comenzamos a armar ya los otros, ¿no? Y vamos. Bueno, a veces que llega, ya llegamos más o menos por acá, ¿no? ¿Con qué pegan, con qué pegan? Se va con las soldaduras, ahorita es lo que les voy a indicar. Tenemos acá unas soldaduras, donde vamos a colocar acá unión, ¿no? Las soldaduras. Y con el soplete acá se lo vamos soldando, ¿no? Se va soldando, ¿no? Eso demora un poco el proceso, porque lo estamos indicando muy rápido. Y estamos ahí, ¿no? Llegamos por ahí y vamos bien a ir al avance. Tenemos ya uno más avanzadito, donde es la filigrana ya, ¿no? Maravilloso. Bueno, y este trabajo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te toma en hacerlo? Dos días más bien el trabajo del pago. Dos días. ¿Cuánto más o menos cuesta? Eso está algo de 250 dólares, el precio, ¿no? 250 dólares. ¿Una plata? Toda plata es plata, no hay 50. Las filigranas trabajan no hay 50. Los pobladores de este distrito son expertos en el trabajo de filigranas, con lo cual elaboran las culturas y joyería en general, legado que recibieran de Catalina Huanca. Ella ha acumulado una gran cantidad de riqueza, que sus minas, la procedencia de esas riquezas no se sabe exactamente, pero más o menos viene de Andamarca, de la zona del oriente de esta zona. Ahora, me dicen que por acá, en varios lugares de San Jerónimo de Tumán, han conseguido tapadas de oro, de plata, qué sé yo. ¿Eso es cierto? Bueno, algunos dicen, ¿no? Pero no se ha visto. ¿Usted nunca ha tenido la ocasión de encontrarla? No, no. ¿Pero sí le han contado? Sí, bueno, hay un pasaje donde un cura, con el intermedio del sacristán, fue lo que llevó a cabo la extracción de una pequeña cantidad de lo que es el tesoro que tiene Huancayo. San Jerónimo, distrito de Huancayo, es el auténtico pueblo y cuna de los abelinos. Esta danza se presenta todos los años, con ocasión de la fiesta tradicional del 16 de agosto, en honor a San Roque. Pero en esta ocasión, lo realizan por el reconocimiento como patrimonio cultural, y así lo menciona su máxima autoridad. Debemos transmitir nuestra educación, nuestra cultura, nuestra historia, a nuestros hijos. Es ahí que nuestro señor presidente que me acompaña, en la preocupación de esto, hemos podido a nosotros englobar, hacer la historia, coreografía, música, letras, y todo lo que pudiéramos estar al alcance, y esto sea ya, ahora ya objetivo como patrimonio cultural, y gracias a quien le dice como autoridad, y los señores presidentes, que con ellos hemos hecho toda la información, un perfil viable ante el INES. La danza de los abelinos tiene su origen ancestral en la infausta guerra del Pacífico, allá por los años de 1879 a 1883, en la que durante la campaña de resistencia, muchos hijos de San Jerónimo de Tunán, ofrendaron su huida en defensa de su tierra natal, y de la tierra de sus antepasados. Bien, ahora vamos a conversar con los abelinos, son muchachos bien inquietos, traviesos, por acá atreverse, vengan, 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 por acá. A ver maestro, usted, ¿quién representa? Yo, el baile de los abelinos, la tropa de Cáceres. La tropa de Cáceres. Usted ha peleado en todo caso con los chilenos. Sí, sí, he peleado, ¿eh? Una bailadita. Ya. Eso. A ver, pero te está llamando tu querida. Te está llamando la querida. A ver, 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 a ver. Ay, creo que este cojudo no lo puede y yo te lo voy a hacer feliz. Salud, bueno, por acá tenemos, ¿qué es esto maestro? ¿Qué es esto? La azúca. Ah, bueno. Sí. Ah, azúcar rico. Uy, uy, uy. Bueno, esto, hay una chelita, ¿no? Bueno, ¿tú qué te presentas? Te presento Sandia. ¿Sandia? ¿Sandia? ¡Ah! ¿Te parece elefante? Gracias, toda la tía está ahí. ¿Dónde está? La gita. ¿Soy pobre? ¿Ah, no? ¿No eres pobre? ¿Está? A ver, a ver qué cosa es esto. ¿Plata? ¿La plata? Sí, mientes. ¡Uy, plata, señores! ¡Platá, mira! Oye, ¿de dónde traes plata? ¿A qué se sentado comando la cosa? 100 dolaríos, 100 dolaríos, ahí está para mi propina, para el pasaje a Lima, ya para mi costa. Nuestras costumbres siempre están ligadas a la historia de nuestros pueblos y territorio, así como nos muestra a los abelinos que nos hacen recordar a los bravos chalaisantos que pelearon contra los chilenos. Por ello, es justo el reconocimiento como patrimonio a nuestras diversas manifestaciones culturales. Y nuestra labor es difundirla para que usted valore lo nuestro. Gracias, San Jerónimo de Tunán, por mostrarnos tu grandeza. ¡Pueso! 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 ¡Pueso!